Listo, si se ordenó la partida, allá vienen los competidores del Gran Premio Simón Bolívar 2009 cuando Quinteraz al lucir sus colores y Bambera se les pega al costado, viene a acompañarla cuando van a cubrir así los primeros 200 metros está Quinteraz adelante con Bambera en el segundo en el tercero corre a Fire Security por dentro, después está el caballo Rey Áñelo con el ejemplar Harry Mann se ponga o próspera Quijano Ripa en los últimos puestos, 22-3 quintos, los primeros 400 y los aplausos del público con Quinteraz contenido dominando el clásico Simón Bolívar Bambera a un cuerpo también concedían al segundo, Rey Áñelo salió en velocidad de esta vez al tercero Fire Security en el cuarto lugar, vamos hacia la primera de cambio girando la primera curva en el poste de los 1.400 metros y el caballo Rey Áñelo, el caballo Quinteraz se va hacia la parte superior ya se lleva un poco Bambera que presiona por fuera, Fire Security corren al tercero, Rey Áñelo cuarto en el quinto Harry Mann después de Fong a vos próspera Quijano, reesparse en el último lugar a unos 14 cuerpos de la punta Quinteraz adelante cuando entran en la recta de enfrente, Quinteraz está dominando el clásico Simón Bolívar Bambera al costado en el segundo lugar pero ya el tendón Pérez mueve a la campeona y se le coloca al costado al público, estalla de emoción porque Bambera pasa ligeramente por medio cuerpo dejando el caballo Quinteraz segundo, Rey Áñelo en el tercero, unos tres cuerpos cuarto está Faisequero y Tiquito, Harry Mann de Fong, Quijano y a vos próspera en el último lugar está la yegua Bambera dominando en 1.13.2 los 1.200 metros, Quinteraz no se ve cuando está en el poste los 700 metros finales, está dominando Bambera pero sin embargo el caballo Quinteraz para el segundo lugar pero Bambera intenta la escapada en el gran premio clásico Simón Bolívar desde el fondo trata de mejorar el caballo Harry Mann pero Bambera entra con 4-5 cuerpos la milla en 97.4 y cuando gira en la última cuba está adelante Bambera entran en la recta final del clásico Simón Bolívar, Bambera adelante sin embargo por la parte central de la cancha Harry Mann para el segundo y se baja al tercer cuarto, Bambera adelante Harry Mann peligroso contra Eva Bambera que todavía mantiene la ventaja suficiente de unos 5 cuerpos, Algaloce le gana coronándose en el hipódromo la vinculada Bambera, fácil, los 1.000 metros en 121.4 4-4, 4-4 sobre Harry Mann, 15 más, tercero Real y el cuarto en el quinto lugar, arriba al caballo de Ford, después a los prósperos, a rezar y a Anu y para el sector 24 de carrera en el último lugar